¡Hola niños! Estoy aquí en Movimiento para el Alcance de Vida Independiente en San Juan, Puerto Rico. Quiero que conozcan a Ginette Gracia, que es una muy buena amiga mía. Ginette es sorda, así que usará el lenguaje de señas para comunicarse conmigo. Hay un intérprete que hará señas de lo que le estoy diciendo y luego el intérprete hablará lo que Ginette diga en señas. ¡Es realmente genial cómo nos comunicamos entre nosotros! ¡Hola Ginette! ¡Hola Rocco! Ginette, ¿nos hablas sobre ti? Mi nombre es Ginette. Tengo 41 años. Yo soy sorda. Tengo una hija oyente. Como coda. Papá y mamá son sordos. Yo he tenido que enseñarle a mi hija con lenguaje de señas desde que nació. ¡Guau! ¡Es increíble! Su hija sabe español y lenguaje de señas. ¿Siempre usan el lenguaje de señas para comunicarse entre ustedes? Yo trato de comunicarme leyendo los labios, pero poder compartir ambos, labiolectura y lenguaje de señas. Su papá le enseña lenguaje de señas y yo prefiero la labiolectura para compartir. Mi hija ha desarrollado ya la capacidad de saber lo que es tener unos padres sordos y ser coda. Ginette, sé que haces un trabajo importante aquí en Mavi. ¿Cuáles son algunas de las cosas que haces para ayudar a las personas sordas? Yo aquí trabajando en Mavi, llevo 15 años ya de experiencia apoyando a la comunidad sorda. Ellos necesitan apoyo para aprender el lenguaje de señas a través de clases. Le doy información y referido para diferentes lugares. Le doy grupos de apoyo para la comunidad sorda. En todo lo que ellos necesiten, yo les apoyo. Eso es muy interesante, Ginette. También sé que ayudas a enseñar el lenguaje de señas a personas que no son sordas para que puedan comunicarse con la comunidad sorda. Yo trabajo dando servicios para personas con impedimentos oyentes. Le doy clases de lenguaje de señas a oyentes para que puedan comunicarse mejor con otras personas sordas. También doy clases de computadoras, destrezas de vida independientes, doy charlas, dependiendo cuál sea el tema de interés. Ginette, me alegro mucho de que la gente que nos está viendo te haya conocido. ¿Cuáles son las cosas más importantes que te gustaría que los niños recordaran? Sí, Rocco. Es importante el respeto. Todos somos iguales. Acuérdense de los niños que algunos niños pueden tener impedimentos, otros no, que somos diferentes. Vaya, he aprendido mucho hoy, Ginette. Todas las familias son diferentes y tienen diferentes formas de comunicarse. Estoy muy contento de que los niños hayan podido conocerte hoy. ¡Nos vemos la próxima vez!